En el puesto número 1, quiero hablarte del arco de piedra más grande de Europa, un lugar prohibido. Este lugar se encuentra en un parque nacional en República Checa. Está a una hora y media en tren al norte de Praga y resulta imponente a primera vista. Se trata de un arco natural de piedra de algo más de 16 metros de alto y 27 de ancho. Su antigüedad es notable, pues se formó durante el Mesozoico, en un periodo en el que esta zona de Europa estaba bajo el mar. En los años 80 del siglo pasado se prohibió el acceso por el acelerado proceso natural de erosión, que con el paso del tiempo hará que esta joya natural checa colapse. Este lugar se encuentra en medio de un paisaje digno de una película de fantasía. Incluso junto a la formación se construyó una posada conocida como el Nido del Halcón en el año 1826, donde afortunadamente sí se puede ingresar. El puesto número 2 es para un lugar súper secreto en Corea del Norte. Tras una década de sanciones internacionales, Corea del Norte se ha quedado sin países con los que comerciar. ¿Por qué no se viene abajo el régimen? La respuesta podría estar en la oficina número 39. Se trata de una de las localizaciones más secretas y custodiadas del mundo. Es el eje de un entramado empresarial que se dedica a generar fondos de divisas extranjeras a través de falsificaciones, fraudes de seguros y lo que surja. En definitiva, cualquier actividad que funcione al margen de la ley. En este país, con un lamentable contexto económico, la oficina 39 es un brazo financiero del gobierno para burlar el aislamiento político que les impone la ONU. Pero eso no es todo. El dinero que recauda se destina al programa nuclear y a financiar los lujos de los líderes políticos y militares del país. En el puesto número 3 quiero contarte sobre Pine Gap, la base espía de Estados Unidos en Australia. Este sorprendente lugar se levanta en el corazón desértico de Australia y fue creado en el año 1966. Bajo la apariencia engañosa de monitorear satélites, Estados Unidos intercepta millones de comunicaciones y realiza espionaje en beneficio de intereses propios y de sus aliados. Hoy sus instalaciones son un dispositivo clave en el control de esta región. Debe saber que se encuentra un extenso territorio de dunas rojizas, como de película, con extrañas figuras en la roca erosionada por el viento que le dan a la zona una apariencia lunar. Durante décadas, Australia y Estados Unidos mantuvieron con incómodo esfuerzo el secretismo sobre sus verdaderos fines. Esta plataforma de vigilancia de la Guerra Fría nació con el objetivo de espiar el desarrollo nuclear de la ex Unión Soviética. De aquella base a principios de los años 70, que apenas tenía dos antenas, se pasó a un complejo con 38, cubiertas por estructuras que semejan gigantescas pelotas de golf que las protegen del mal tiempo. En el puesto número 4 hablaremos del área que lleva más de 100 años sin poder ser habitada. Se trata de Verdun, una región de Francia, donde pareciera que la Primera Guerra Mundial nunca terminó. Los proyectiles, los perdigones, las bombas, las minas y los gases mortales siguen instalados en este terreno, que quedó tan contaminado que cualquier tipo de vida allí es imposible. Lo cierto es que una vez finalizada la guerra, se definió a esta región como zona roja y se restringió el acceso a las personas por los altísimos niveles de gases y materiales tóxicos que quedaron en el ambiente y agua. Y de acuerdo a estimaciones, se necesitarán 700 años para limpiarlo completamente. En este sorprendente lugar, todas las ciudades que fueron arrasadas por la guerra dejaron los esqueletos de lo que alguna vez fue vida. En el puesto número 5 nos encontramos con el Vale do Javari en Brasil. Debes saber que unos 800.000 indígenas viven en aldeas a lo largo del territorio brasileño, pero la concentración más grande de comunidades aisladas se encuentra en esta región del tamaño de Austria, ubicada en el suroeste del estado de Amazonas. Su decisión de no mantener contacto con otros pueblos indígenas o extranjeros se debe, casi con certeza, a los desastrosos encuentros previos y a la invasión y destrucción continua de la selva, su hogar. Se sabe incluso que han disparado sus flechas tanto a las personas como a los aviones que se acercan, o simplemente han evitado el contacto adentrándose aún más en la selva. Estos pueblos, sin contacto con el exterior hace tanto tiempo, no han desarrollado inmunidad ante las enfermedades que son comunes en otros lugares y por eso son muy vulnerables. Lo cierto es que con el fin de protegerlos está prohibido acercarse a su territorio. El puesto número 6 es para Mount Weather. Este misterioso lugar es una instalación subterránea de alta seguridad, aún ahora en auto al oeste desde Washington. Tiene sus propios dirigentes, su policía y bombero, y sus propias leyes. Oficialmente, a Mount Weather se lo conoce como el Centro de Operaciones de Emergencia de la Dirección Federal de Gestión de Emergencias. Se trata de un complejo subterráneo enorme, originalmente construido para albergar a funcionarios del gobierno en caso de un ataque nuclear a gran escala. El búnker fue ordenado por el presidente Eisenhower y construido entre los años 1954 y 1958. Está compuesto casi enteramente de un granito muy duro que proporciona protección adicional, y su finalidad es continuar las operaciones de emergencia y proporcionar la continuidad del gobierno en el caso de que las instalaciones de superficie ya no se puedan utilizar. Un dato curioso es que su puerta de entrada es de 10 metros de alto y pesa alrededor de 34 toneladas, así que no, no está permitido el ingreso. El puesto número 7 es para un lugar muy restringido. Seguramente estás esperando que te cuente sobre un sitio misterioso, quizás algo como esta imagen. Bueno, en realidad se trata de una historia algo insólita. Aparentemente uno de los lugares más reservados en Inglaterra es la habitación de la reina Isabel en el palacio de Buckingham. Para llegar hasta allí es necesario burlar la increíble brecha de seguridad de la corona británica, además de lo difícil que sería encontrarla entre los 775 cuartos que posee. Pero este no fue el caso de Michael Fagan. Déjame decirte que este pintor irlandés, de por entonces 32 años, vagaba por las calles de Londres en estado de embriaguez. Cuando saltó la reja, entró por una ventana abierta y trepó por una tubería más de 4 metros hasta el tejado, dejándose los zapatos por el camino. Guiándose por los cuadros, llegó al dormitorio de la reina y, sin ser detenido por nadie, entró en sus aposentos a las 7 y cuarto de la mañana. Y aunque no lo creas, la sorprendida reina incluso mantuvo una conversación de hasta 10 minutos con el pintor antes de ser detenido. Y finalmente, en el puesto número 8 está una icónica playa que nadie puede tocar. Esta es la historia de la playa perfecta. A lo largo de la costa de Tailandia hay cientos de playas de aguas cristalinas y arena blanca. Pero hay una en particular escondida en una bahía que ha obsesionado al mundo. A finales de los años 90, un equipo de filmación decidió que la playa de Maya Bay, en el sur de Tailandia, era una especie de cielo en la tierra, donde se instalaría un grupo de personas que quería reconstruir la sociedad desde cero. Se trata de la película La playa, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Desde entonces, este pequeño e icónico rincón de arena y mar turquesa se sumó a la lista de destinos por visitar de millones de viajeros. Es por eso que desde el año 2018 se restringe el acceso y los barcos con turistas solo pueden llegar a 300 metros de la playa. Lo cierto es que la gente se sigue tomando selfies, pero a la distancia.